Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora van a ver este video, pero Alexis está como un poco aburrido y lo vamos a llevar a lavar. Así que acompáñenos y vean cómo Alexis va a ser un día de Londres ahora. Está de buenas. Mírenlo. Díganle, síganos. Acompáñenos. Alexis, ayudando a mami a lavar, a llevar la ropa a lavar. ¿Verdad, Alexis? Sí, eso. Hay que ver ya. ¿A lavar? A lavar, eso. Ok. Vale, vamos. Ok. ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¡Gracias! 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 Bueno, Alexis estaba aburrido y me tenía que lavar y él tomó la iniciativa de venirme a ayudar Lo vi Lo vi Tuvo la iniciativa de venir a lavar ahora vamos a recoger la ropa A recoger la ropa A recoger la ropa Sí, vamos Nos tocó traernos la ropa para arriba porque está muy difícil la lavandería pero allá lo vamos a poner a doblar la ropa a ver qué hace ¡Dos! Pero anda ayudando ¿Verdad, Alexis? ¡Ya! Ahora sí Uno ¡Vamos! ¡Hola! Bueno, estamos enseñando a Alexis a doblar la ropa de buen temperamento para ir a lavar así que lo vamos a aprovechar para que doble ropa así ¿Mira? Mira, va Toma Ok 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 ¡Y ya, Valente! ¡Bye! ¡Hasta un próximo video! ¡Soy No olviden! ¡Dedito arriba! Hola amigos, les queremos compartir este link es a beneficio de un niño así como Alexis con Down Syndrome Ellos están necesitando dinero para una operación de corazón abierto así es que si pueden compartirlo en sus redes sociales para que demás personas se puedan unir y llegar a la meta Para que este niño sea operado para que le funcione mejor su corazoncito acuérdense que ahora por ti mañana por mí así es que colaboremos y hagamos que este niño realice su vida como la tiene Alexis porque también él fue operado anteriormente y lastimosamente pues en nuestro país hay muchas dificultades como acá que no 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 con las dificultades con los médicos con los hospitales la atención hacia ellos así es que amigos se los dejamos de todo corazón para que ayuden y hagamos extendamos esta ayuda en todo el mundo para que pueda ser operado el niño se llama Pablito así que para ti nuestro corazón Pablito y a sus padres bendiciones abajo en la descripción les vamos a dejar el link el enlace para que puedan ingresar y hacer su donación no importa si de a poquito de a poquito va creciendo y si no pueden aportar económicamente háganlo compartiendo el link en sus redes sociales para que tal vez esto llegue y más gente lo puedan ver gracias por todo el apoyo que nos brindan es una forma de poder ayudar por medio de hoy de la tecnología o de nuestro canal y llevar un mensaje y también algo de aliento para esta familia que está sufriendo y está necesitando de todos nosotros para que su hijo pueda crecer sano gracias nos vemos hasta un próximo video no olviden darle like comenten y suscríbanse a nuestro canal gracias bye